Habla Hernán Andrade, senador de la República, ciudadano colombiano, presidente del Partido Conservador. Consiste en apoyar a Giovanna Jiménez que han arbolado la bandera de la cadena perfecta para los violadores de niños. Aquí no hay temas de política criminal, que es un mensaje para la sociedad de que esta clase de delitos merece un castigo el máximo que podamos brindarle y darle por parte del Estado colombiano a estos violadores. Por eso el Partido Conservador se vincula con toda su bancada, con su colectividad, con su aparato logístico, con toda la voluntad para que recojamos esas dos millones de firmas y poder venir, después de avaladas por la Registraduría, a tramitar en el Congreso de Colombia y que sea la ciudadanía la que resuelva esta clase de temas que tanto le duelen por los niños de Colombia o contra los violadores, por todo lo que significa adelante el referendo de la cadena perpetua a los violadores de niños. Muchas gracias.